¿Qué tal amigos? ¿Cómo están suscriptores? Bienvenidos sean todos a este segundo capítulo de The Last of Us The Last of Us, suena como raro cuando lo digo, pero en inglés, pero es el último de nosotros Y esa hueá, ya continuamos acá Estamos con Joel Y vamos Me dieron los papeles esta mañana Me seleccionaron para trabajos en el exterior ¿Qué porquería? Los soldados deberían encargarse del exterior Me aseguraré de decírselos ¿Y tú, Joel? ¿No te convocaron para esta basura? No Ok Bueno, se puede interactuar con la gente, eso es bueno Vamos a seguir a Tess Mientras uno camina, increíble que uno puede Incluso Disfrutar Caminar Atención Los ciudadanos deben llevar a jugar y actuar todo el tiempo Cumplir con el personal de la ciudad es obligatorio Mira eso La línea de raciones aún no se ha abierto No debe haber mucho otra vez No hay raciones ¿Qué vas ahí? Primero escaneado ¿Qué onda, Juan? Están buscando si están infectados El segundo, a ver Limpio Tengo uno vivo No No tengo infección ¡Se equivoca! ¡El escáner se equivoca! ¡Por favor! Mira al frente Murió Bien La derribamos Me mataron como un perro, güey ¡Al diablo! ¡Cállate! Parece que tienes suerte Esto es lo que pasa cuando te escondes en un edificio Llamen a limpieza ¡Shit! Terminamos aquí Necesitamos dos bolsas y dos más para la caja Bien, gente No es un espectáculo Parece que más personas están infectadas Sí Eso significa que más personas tratan de escabullirse ¡Súper Junkie lo bueno, eh! ¡Chuta, güey! Tengo nuevos papeles No deberíamos tener ninguna interferencia por ahí Solo sigue así Ok, vamos Puede avanzar Déjenme ver Eso es ¿Qué vienen a hacer aquí? Me tomé el día libre Voy a visitar a un amigo Bien, pueden avanzar Gracias ¡Oh, mierda! ¡Ságan de aquí! ¡Vayan! ¡Ciérranla! ¡No cierran acá! ¡Dispárenlo! ¡Van a Dios! ¡Se están volviendo! ¡Miren a Dios! ¡Yo, vamos! ¡Vamos de aquí! ¿Dónde? ¡Yo, vamos! ¡Vamos! ¡Todos los civiles deben desalojarlos al realizador ¡Eneviatamente! ¡Parece que no hay moros en la costa! ¡Vamos! ¡El punto de control 5 estará cerrado hasta próximo aviso! ¡Todos los civiles deben desalojarlos al rededores! ¡Mierda! ¡Suficiente del camino fácil! ¡Véndete! ¿Está bien? Esto ya lo aprendí en el tutorial Y sé cómo hacerlo ¡Vamos! 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 ¡Fuera de la pared! ¡O podríamos dejar que Robert se vaya! ¡Lindo! ¡Hey, Tess! ¿Ves esa basura? ¡Estuve allí! ¿Qué tal está tu? ¡Fucking nigga! ¡Fucking nigga! ¡Pase por ahí! ¡Sin patrullas! ¿A dónde vas? Voy a visitar a Robert ¿Qué es una carrera, güey? ¿Quién más lo está buscando? ¡Ah! ¡Marlene! ¡Ha estado haciendo preguntas! ¡Intentando encontrarlo! ¡Marlene! ¿Qué quieren las luciérnagas con Robert? ¿Crees que me diría? Bueno, ¿qué le dijiste? La verdad No tengo idea Dónde se oculta Buen tipo Ey, mantente lejos de los problemas ¿Sí? Los militares aparecerán pronto Sí, nos vemos Que de ahí nomás Que me estoy robando espacio Marlene está buscando a Robert ¿Qué crees sobre eso? No me gusta Mejor que lo encontremos antes Que las luciérnagas Vamos a buscar a Robert ¿Quién lo traicionó? Somos nosotros Vamos a ver si hay algo Para explorar Ta 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 Nada A ver si no hay nada Eso es lo que me gusta oír Joel, ayúdame con esto Vamos Oh, luz Bien, por fin Equipo Las mochilas aún están aquí No hay mucha munición Bueno, haz que cada tiro cuente Ven cabrón, estamos listos Bien, Texas Súbeme Vamos a subir ¿Estás listo? Sí, señora Sí Vamos Así que le cuesta subir Eso es lo que me gusta de este juego Si fuera Assassin's Creed El juego subiría haciendo parkour Pero así en una Pero los seres humanos normales Que no tenemos esa habilidad Les cuesta subir bordes Así, mira Cuesta Eso me gusta Ten cuidado ¿Cuándo no lo tengo? Es una pregunta con Trump Hacía tiempo que no estaba afuera Es como una cita Soy del tipo romántico ¿Tienes tus modos? Esta weá está asquerosamente Cargable el paisaje Pero en sí hermoso Weá No sé si nada En la ironía de la mierda Tiene que estar por aquí En algún lugar Está todo cargable la ciudad Pero es hermoso Busca la escalera La tengo Bien, tráela Ok Voy a ver tu drill Cabros No digan por qué Son muy capo Ponela Damas primero Damas primero Damas Debes estar pensando en alguien más Todo es relativo Por aquí Explorar, explorar, explorar Nada aún Excelente Ok, nada Colgante de luciérnaga David Michael Vigil Son chapitas, güey De los soldados R3 Ok Vamos Por aquí abajo ¿Crees que Robert aún tiene las armas? Por su bien Mejor que sí Mira, una vez que recuperemos la mercancía Será fácil descargarla Hablando de mercancía ¿Cuándo es el próximo envío? Bueno, lo veremos a Bill el mes próximo Más píldoras Muchas municiones Seguramente Un momento Esporas Wow, ¿qué es eso? Vamos ¿De dónde diablos vienen estas? El lugar estaba despejado Deben provenir de alguna parte Mantente alerta Allí está nuestro culpable ¿Qué es esto? El cuerpo no es tan viejo Mantén las orejas y los ojos abiertos Dale Ok Deberíamos poder pasar por aquí Mierda ¿Estás bien? Sí El cielo raso se cae a pedazos Cuidado Por aquí Despacio Mierda Ayúdame Mi máscara se rompió No No dejen que me convierta Por favor ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quiero hacer? Cumplirle el deseo A un hombre moribundo Suerte amigo Vamos Quiero que hagan lo mismo por mí Por favor ¿Qué quieres pasar, zorra? No hay nada No hay nada No hay nada Un tel pulsado Ok Ok Tess ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? Si quieres Mira Los ojos rojos Dios ¿Qué quieres hacer? Ven Necesito cobertura aquí Bueno Por lo menos No se dejan ver por las luces Ok Eso fue fácil Bien Esos son todos Esperemos No estuvo mal Pero un primer encuentro Cerca Regresemos a la ciudad Dale Estoy lleno de energía Me dice Trapar de munición No es malo Creo que eso era todo Vamos Tess Muévete No hay nada Acá Parecía de que sí Podría haber algo Una nota Que dice Dice Hey hermano Estamos tan cerca Estoy sentado afuera De los muros Con la certeza De que nunca veré El interior de la zona Mientras esperábamos Que apareciera el contrabandista Escuchamos aproximarse Un escuadrón de soldados Presa del pánico Nos escabullimos Hacia este edificio Con la esperanza De ocultarnos de ello Ninguno de nosotros Se percató De las esporas Hasta que fue demasiado tarde Están todos infectados Estamos todos Sí Tenemos unas horas Tal vez un día como máximo Espero que el contrabandista Venga Venga de todo modo Para que al menos Pueda hacerte llegar Esta nota Se infectaron Al intentar entrar En la zona Y todos se quejan de ello Si Algo de aire fresco Si El aire fresco ¿Por qué no le pides A Bill Que te consiga Algunos ambientadores? Hey Si no estuvieran vencidos Sería una buena idea Vencidos Tú la llevaste Por aquí Por aquí Entendido Maldición ¿Qué quieres que la busque yo? Ok Yo me encargo Yo me encargo Levantando Levantando Aquí Dámela Dale 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 ¿Pues? Es un poco pesada Creo que podré manejarlo Bien Se maneja bien Mueve tu trasero aquí Vamos Voy 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 Hay que llegar Una barra de chocolate Un sneaker Asegurémonos de que no haya ningún soldado cerca Despejado Vamos Ok Cerramos la puerta No me gustan los sitios cerrados Como siento que va a salir un hueón Toma dos municiones Seguro nos harán falta Cuatro tiros Hey amiguito Que no haya moros en la costa Ni soldados Ni los hombres de Robert ¿Está bien? ¿Santajeando un pendejo allá? Sabes que nos está esperando Bien Eso lo hará más interesante Listo Vamos Ok Hey Tess Hey Tess Hey señorita ¿Cómo está hoy? Hoy que tiene Ahora no Terence No, no, no Está bien Tengo la tarjeta Ahora no ¿Me oyes? Bien Puedo hacer eso No hay por qué enojarse por eso Vamos ustedes Que esta mierda Vagabundos Que pasa nego Que fucking nigga We Que bueno Por Cereza Vamos Ponteale el trasero Ponteale el trasero Carajo Vamos Dios Dios Hey mejor bloquealo Destruyelo hombre Que chiquito Inlízalo por Dios Vamos Vamos Siéntate al trasero Dale una paliza Hazlo Vamos Destruyelo Oh amigo Ponteo en la cara Atrápalo Vamos Levantate ¿Quién es eso? Un dolor de cabeza No preguntes Busco a Robert Pasó por aquí Hace media hora Regresó al muelle Está allí ahora Puta que está cagado Alec Mercer No me gusta esto Déjenos pasar Ustedes tienen que dar media vuelta Y regresar Si saben lo que les conviene No tenemos asuntos con ustedes Solo queremos a Robert No queremos hacer esto Den la vuelta Y lárguense ahora No me iré a ninguna parte Sin Robert Perra Te partiré el cráneo A menos que te marches Y saques a este Papanatas de aquí Oh shit La mina culida Es decidida Wea Los voy a matar Malditos Te cubriré Ponlos en la mira Estás muerto Idiota Un crash shot Eso fue fácil ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo diablos consigues A todos estos tipos? Si Robert es bueno en algo Eso es escribir cheques en blanco Pónganos pilas Se recibió un disparo Justo en la cabeza Mira No voy a gastar una bala Para probar Si se le hace otro gollo En la cabeza Bien De nuevo la parte Lo que cuesta subir Como en la vida real Eso no es fácil A menos que sea ahí Esio Se que hay algo ahí Por aquí Joel Dale Más de los tipos De Robert ¿Cómo sabes Que están en canón? Dos de los nuestros Murieron intentando Matar a Tess Estoy seguro De que ella y Joel Están en camino Ahora mismo Para capturar a Robert Dios No debimos aceptar Este trabajo No es nuestra decisión Separemosnos Y asegurémonos De que nadie Este por aquí Ok Hay que hacerlo con sigilo Mira Tess Aprende Chora la vida Ok No botó nada Avanza Avanza Voy a flanquear Voy a flanquear Voy a flanquear Voy a flanquear Escuché que es así Por toda la ciudad Están tomando medidas Extremas con ellos Tengo un primo con ellos ¿En serio? Sí El idiota cree Que salvará el mundo ¿Qué es? No te pongas nervioso Amigo No voy a ver los tutoriales Chicos Porque yo ya practiqué Los tutoriales Aquí a uno Lo que me hace Cagar ladrillos Es que nos dejan Botado La munición De sus armas Ok Ok Eso no fue mi intención Quiero estrangularlo Revisemos el área ¿Qué es esto? Estoy lleno de energía Cuando tengas poca munición Recuerde a otras estrategias Para sobrevivir Tutorial de la botella Bien Revisemos una vez más Al terminar Y larguémonos Se acerca el toque de queda Son tres ¿Qué pasa con Robert? ¿Qué pasa con Robert? Bien ¿Qué escuchas eso? Eso fue genial, 5 balas de munición, eso es bueno, gracias, según va subiendo a las escaleras. Ojalá que pueda hacerlo todo, viola, se puede ver que se puede hacer, la primera prioridad va a ser hacerlo así, ¿ya? No te pongas le toco amigo, con calma, si te vas a chancular, no te vas a desmayar. ¡Muy bien, Tess! Bueno, llame la atención, no lo veo Creo que están esos dos buenos, ¿no hay? No te pongas nervioso amigo, tranquilo ¿Cómo no lo viste, weón? ¿Qué bug más raro, weón? Estaba al lado y no escuchó cuando hablaba Oye amigo, podemos encontrar una solución, ¿sí? Mejor a dispararse, weón Voy a intentar algo Si me resultó Si resultó Deberíamos haber traído a más gente No hay no Una daga es un arma de sigilo furtiva Que te permite eliminar al enemigo más rápido Y con menos que al matarlo mediante estrangulamiento Acerca estás silenciosamente a un enemigo por detrás Puedes usar un triángulo para agarrarlo Y Hugo Puebla puso el triángulo para usar una daga Las daga tienen una cantidad limitada de usos Cuando su durabilidad se agota, se rompen Mejora su durabilidad buscando manuales dentro de una misma Solo nos habían retrasado Si, tienes razón Vamos, el muelle está por aquí Vamos Hagámoslo Deja a ver si hay algo Munición Parece que no Acá No, nada, un water Tierra ¿Por dónde es? ¿Este es? ¿Este es con cafés? Ok Allí está nuestro muchacho Robert Ese confiado hijo de perra Terminemos con esto Ok Sigilo nivel 2 Vamos Combate o sigilo Ten en cuenta tus provisiones Cuando derica como atacar a tus enemigos Perdimos a los contactos del sur Mierda No sé quién queda para vendernos cosas Por eso hacemos escutidos trabajos de protección Vamos por el fucking nigga que está ahí primero Seamos inteligentes con esto Son muchos Pagaban chido madre No, tranquilo te voy a ir a una puerta escurita Bueno, ahí está se caga con Flau ¿La nota? Los malditos soldados divisaron que en otros barcos Ok Un manifesto de un barco A la verga Este tipo anda trapicheando con todos en la ciudad Un buen que tiene un bate 103 103 Veo a 3 Por eso se va a llamar la atención de uno ¿Se fue eso? Sí También lo escuché Con cuidado Está por aquí ¡Maldito! Conche de su madre, esto se fue el carajo Seguimos Hagamos la razón ¿Quién más? Voy a rodar ¿Lo ve este? Ahí yo lo veo Ok It's done ¿Falta uno? Cuatro municiones Me rompió la madera Te veo, Tess Esa oficina Robert debe haber entrado ahí Vamos Vamos Retrocede, retrocede la misión No queremos hablar, Robert No tenemos nada de qué hablar Suelta el arma ¡Vete al diablo! ¡Está huyendo! ¡Rapamos! ¡Vete al diablo! ¡Por aquí! Voy, voy ¿Cómo voy por aquí? ¿Sí sé por dónde va? ¡Casi lo teníamos! ¡Vamos! Por acá Por acá ¡Vamos! Hola, Robert Tess ¿Yo? Sin resentimiento, ¿cierto? En absoluto Bien ¡Maldita sea! Te extrañamos Miren Lo que sea que les hayan dicho No es cierto, sí Yo solo quiero... Las armas ¿Quieres decirnos dónde están? Sí Sí, seguro Pero... Es complicado ¿De acuerdo? Solamente Escuchen esto Tengo... ¡Mierda! ¡Basta! ¡Alto! ¡Alto! Deja de lloriquear ¿Decías? Las he vendido Disculpa No tuve mucha elección Estaba en deuda Nos debes a nosotros Diría que apostaste Al caballo equivocado Necesito más tiempo Solo... Denme una semana Sabes, quizás lo habría hecho Si no hubieses intentado matarme No fue así ¿Quién tiene las armas? No lo sé Denme un par de días ¡Maldición! Eso ¿Quién tiene las armas? Las luciérnagas Les debía a las luciérnagas ¿Qué? Están casi todos muertos Podemos... Podemos ir hasta allí Y acabar con todos Obtenemos las armas ¿Qué dicen? ¡Vamos! ¡Al diablo con las luciérnagas! ¡Vayamos por ellos! ¡Chao, Robert! ¡Esa es una estúpida idea! Bueno, a mí una pulida es... Una fiera Bien, ¿ahora qué? Vamos a ir a recuperar la mercancía ¿Cómo? Lo podremos explicar Ahí está La reina luciérnaga ¿Por qué están aquí? Negocios No te ves muy bien ¿Dónde está Robert? Muerto Lo necesitaba vivo Las armas que te entregó No eran de él para venderlas Las queremos de vuelta No funciona así, Tess Por supuesto que no Pagué por esas armas Las quieren de vuelta Tendrán que ganárselas ¿De cuántas tarjetas estamos hablando? No me interesan las malditas tarjetas Deben pasar algo fuera de la ciudad Si lo hacen Les devolveré las armas Y algo más Ok ¿Cómo sabemos que las tienes? Por lo que sé Los militares Los han estado limpiando Tienes razón en eso Te mostraré las armas Hora de partir ¿Qué van a hacer? Quiero ver esas armas Síganme Hay algunas cosas acá Si vale la pena Vamos Vamos, Tess Por aquí Sé un camino por aquí cerca Vamos Ok Ok, creo que esta es parte de otra historia Creo que la voy a dejar hasta acá Y ya se ha sido un poco largo Y no lo creo hacer más tedioso Deja de ir a una parte donde realmente estemos más tranquilos Lo que queda de ellos ¿Por qué creen que recurrí a ustedes? Por aquí Amigos Voy a guardar Guardar juego Y vamos a dejar este gameplay de The Last of Us Aquí Espero que te haya gustado este segundo capítulo Está muy bueno Nada, ¿Qué les puedo decir? Espero que les haya gustado Dejen su like Su comentario Es muy importante Este juego es muy absorbente Es muy difícil Es muy difícil seguir otro gameplay Cuando Estáis haciendo Estéis jugando este juego Es muy difícil seguir los otros ¿Ya? Y más aún cuando yo estoy en proceso de De no exigirme tanto De ser un poquito más relajado con esto ¿Ya? Así que ¿Qué les puedo decir? Se está guardando todavía Así que espero que te haya gustado Deja tu like Tu comentario Y nos vemos en el tercer capítulo ¿Ya? Un saludo Nos vemos Chao